Hoy estamos con Paola Jara Pues a propósito de Paola Jara El chat me llega con una letra de José Alfredo Jiménez David Luna, el ministro de la TIC Me hace recordar la canción No me amenaces de José Alfredo Jiménez Porque la letra dice Estás que te vas y te vas y no te has ido El martes 13, pasado martes Por fin decidió presentar Su informe final en el Consejo de Ministros Y aunque allí no protocolizó Su renuncia en la campaña de Vargas Lo esperan con mucha ansiedad Porque consideran que es la cuota inicial De una invasión liberal que Además le aporta mucho en Bogotá Donde el ex vicepresidente ha perdido apoyo Como me dijo un parlamentario de cambio radical Solo le falta completar la canción de Jiménez Dedicándole a Germán esta parte de la canción que dice Esperando tu amor o esperando tu olvido Aunque le puse humor Lucho Esto va en serio Esto se decide las próximas 48 Lo esperan con sus Su ansiedad Lo esperan con Dios Y el martes 14 años El martes 14 años Lo esperan con Dios